qué tal muy buenas soy el lobo gris 92 mi nombre es dani franco y estamos aquí en otro vídeo guía para el canal hoy es miércoles toca vídeo guía para el canal mientras que me equipan dos vidas de información para chicos a ver aquí los prismáticos que me vengo con el equipamiento tanto de mañana como tarde porque os lo explica porque y ahora lo vais a entender bien chicos no me ha puesto el telémetro este no me ha molado voy a ponerme el telémetro vale un segundito por favor no es este ahora sí bien ya lo tengo equipado bien como se estaba comentando chicos hoy toca vídeo para el canal vale hoy toca vídeo del lince europeo vale el segundo vídeo de esta clase 3 vale que empezamos ya con el corzo en la semana anterior bien os voy a dar como siempre la guía vamos a intentar buscarlo vale voy a hacer mientras un poquito tiempo porque tengo aquí un descansadero vale que se me ha ido un poquito a mi la hora vale y la hora se me ha ido hace un ratito y debo tengo aquí otro vale bien bien la información que voy a dar es fácil lienzo europeo que necesitas a ver del lince europeo donde tengo que ir a cazar lo bien mientras que vamos andando y vamos yendo para allá a ver si realmente nos encontramos alguno por si acaso pues voy comentando cositas bien mapa el taiga fácil no hay que ver animales ya que veo animales por todas partes luego la gente no lo ve en este mapa no lo entiendo pero bueno taiga fácil clasificación no legendario vale no legendario para que sea diamante bien dicho esto qué tipo de guías debo seguir para para intentar encontrarlo la de peso máximo vale que es de 35 a 45 kilos de 35 a 45 vale bien qué más debo saber qué equipamiento debo llevar pues lo que hablamos en el vídeo anterior vale del corzo todo lo que os he indicado del corzo es lo que necesitáis llevar muy sencillito muy sencillito a ver esto de aquí a ver si creo que es de jabalí creo que es de jabalí ahora me lo digo creo que sí bueno desde ciervo mezclero mira me ha dado los dientes lo estoy buscando y mira hoy nos lo encontramos por todas partes bien a ver qué más aparte de lo que os comenté en el vídeo anterior importante en este momento vamos a utilizar el llamador de libres en apuros vale porque es lo que ahora mismo más le afecta el llamador de libres en apuros es este de aquí vale este que tenéis aquí abajo para los depredadores estaba diciendo yo en apuros no para libre para depredadores lo mismo que os acabo de enseñar yo ahora mismo bien los hábitats hábitats son muy variados pero para que los centréis más o menos en las horas las tengo de aquí como siempre os digo de 12 de la mañana a 12 de la noche como siempre sabéis que os digo de esta forma para que os orientéis esto si es terreno pues mira de alce menuda puntería voy teniendo yo hoy también bien lo dicho de 7 de la mañana a 7 de la tarde descansadero vale luego de 7 de la tarde a 11 de la noche bebederos vale en ese intervalo os podéis encontrar bastante seguramente os encontré los hábitats de esas cosas de eso vale y los comederos de 11 de la noche a 7 de la mañana os lo vuelvo a repetir vale chicos bien descansadero de 7 de la tarde a 7 de la noche luego de 7 de la tarde a 11 de la noche vale bebederos y de 11 de la noche a 7 de la mañana vale comederos facilito eh bien esto es de mira de jabalí bien mientras que vamos andando que estamos ya más cerca a ver si tuviésemos suerte y no lo encontramos o no los encontramos porque es un complicado de encontrar esto no llega a sales y te vas a encontrar 18 es un complicado de encontrar osea a mi para encontrar un comedero y un bebedero pero también te digo también hay mapas hay gente que sus mapas tiene 400 y parece que a mi me ha dado el mapa que me tengo 5 pelajes vale común lo de siempre vale común en lo más normal harinos albino y melanítico son muy raros vale por si alguno ficha alguno de estos vale que lo sepa que son de son muy raros de encontrar a ver tenemos aquí este a ver que encontramos por aquí esto es de a ver no esto no nos interesa nos lo tocamos para ver si nos va a quitar el descansadero de lince y la liamos para luego el respawn y todo eso tomas todavía queda un ratito para que venga pero por si acaso hubiera para que alguno comiendo lo que sea alguno comiendo o bebiendo lo que sea pues nos veremos a aquí al puestito este una de las cosas que tiene el tega que no me gusta por ejemplo es que se levanta muchísima nervina enseguida empiezas a un sitio que supuestamente es un este de agua y tienes un montón de neblina enseguida en cuanto llegas esos son pues mira son renos vale no hay vamos a ganar de posicion porque este es un telemedia desde la última etapa si lo tiene ahí bueno vamos a ver eso son los renos de el reno de advertencia mas renos mas renos El 3 3 y de 3 3 No hay nada Así que Pero bueno Hoy la guía no va de estos tampoco Ya cuando toque el reno Pues vendremos a por ellos Continuamos chicos ¿Qué más os iba a comentar? El trofeo Importante Los trofeos La categoría de trofeo El peso y todo Bueno Pues como siempre El máximo peso son 45 Que son realmente las huellas De los que vamos buscando La máxima huella Suele ser siempre El máximo peso del trofeo Vamos a quedarnos aquí agachaditos Pues supuestamente Tienen que venir por ahí de frente Vale Supuestamente tienen el bebedero ahí enfrente Así que Estaremos pendientes Queda ya un ratito de nada Para que aparezcan Supuestamente Bien Máximo peso como os he dicho 45 kilos ¿Vale? Recuerdo que las huellas Son de 35-45 kilos Bueno pues quedaros siempre Con el peso máximo Siempre es La huella del máximo peso ¿Vale? Bien Máximo score ¿Vale? Más que el diamante Para que no te damos Un mil puntos Para que no entendáis Un 500 puntos Como me lo quería decir ¿Vale? 29-29 ¿Vale? Diamante 27.6 El oro 23.7 ¿Vale? Y el plata 18.5 Bien Esto es toda la información Que corresponde al lince Vale A ver si tenemos suerte O pueden aparecer Aparecer alguno o algo Que parece que no quieren aparecer Esos son los redundantes Que hemos dicho Vale A ver Pa, 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 pa Ya te digo Es un complicado encontrar Son muy complicado encontrar Acaba el jabalí Son muy complicados Lo que me gusta Parece que es lo mismo Que está cambiando A la hora Que te toca estar De todas maneras No os preocupéis ¿Vale? Si veo que el vídeo Se da mucho de tiempo Como suelo hacer Mucha de la vez ¿Vale? Porque se suele ir Bastante de tiempo No os preocupéis Hago un pequeño Corto Y cuando encuentro Una huella Solo que sea Directamente O lo tenga O lo mate directamente Pues os traigo La ficha Y ya está No os preocupéis Que el vídeo No se va a hacer Muy largo ¿Vale? Pero yo también creo Que no siempre Llegar directamente A encontrarte Los animales En el momento Y matarlos ¿No? Yo creo que también Está bien Que también Hay algo de dificultad Y que se pueda ver Un vídeo Mucho más natural A ver Pa, pa, pa Esta huella Pues eso son De alce De reno De lo que encontréis De lo que encontréis La verdad es que hay un montón Por aquí Bueno, creo que vamos a tocar Un poquito el reclamo A ver si por lo que sea Tuves una suerte Y saltará libre Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por ahí está sonando algo Un jabalí Tiene la nariz De que toco un reclamo Para estar en apuro Y es el jabalí Que salta En fin Madre mía Madre mía El este Pues lo tiene ahí Y puede ver Bastante amplio Así que Yo creo que a lo mejor Incluso vamos a cambiar La hora Yo creo, ¿no? Vamos a intentar Venir al dormidero Este que tiene aquí Y a ver si hubiera suerte O si no Vamos a volvernos aquí Y vamos a intentar Ir al dormidero A ver si nos encontramos Alguno que suele Por ir paseando ¿Vale? Porque si no También se nos va a hacer Muy largo Y a voto Se va a hacer Muy pesado El vídeo Vale El lince Otra de las cosas Que tiene que tener Un olfato Una vista Y un olfato Y Sobre todo Olfato y vista Son Bastante Destacados ¿Vale? Que es lo que más Sobre todo De lo que más destaca Por eso os recomiendo Que sobre todo Vayáis Intenteis ir Lo máximo posible Con los problemáticos A una distancia considerable Aunque Muchas de las veces Suele dar ellos El toque ¿Vale? Si está cerca A lo que sea O suele dar el toque Suele dar un toque Pero En caso de que no lo deis Y estéis dando vueltas Estéis dando vueltas Estéis dando vueltas Que lo sepáis Que Que lo normal Es eso Esto no de lince Uy Lince de apartancia Vamos a ver si Suerte Sobre todo Porque no tienes Unas huellas Ni no tienes nada O sea Lo único que has escuchado Es del sonido De advertencia Ah mira Aquí es posible Que llegue Que haya huellas Esas no son Esas tampoco Vamos a ver Esta sí Mira 26.35 Van por aquí Vamos a ver Hacia que dirección Tiran Vale Van por aquí Bueno chicos Pues vamos a hacer una cosa Para que no se nos haga Muy cargado esto Voy a coger Mira 26.35 Seguimos esta huellas Vale Y en cuanto lo encuentre Y pueda matarlo directamente Os vuelvo Os vuelvo a conectar Vale Para que tampoco se nos haga Muy largo a todos Vale Venga chicos Ahora nos vemos Bueno chicos Pues tenemos aquí otro Delante Vale Vamos a Intentar abatirlo No va a ser fácil Ya lo digo Está muy atento Bueno pues parece Que ha caído Ha caído chicos Pues ya tenemos Nuestro lincecito Que antes Se nos estaba haciendo Muy largo Vale Ya tenemos aquí Conforme estaba siguiendo La anterior Se me ha presentado este Seguramente No la haya matado bien Ya lo digo No sé a qué distancia De tirado Porque no le calculo Ni nada Así que pues mira Ya tenemos aquí El lince Prometido Pues aquí lo tenéis chicos Esto es Un lince europeo Está por ahí sonando Pues mira Pues mira He tenido suerte Que le he pillado Cuello medio Vale Esto lo quería comentar Vale Cuello medio Vale Para que lo entendáis La parte del cuello mediano Que no sé si lo veis aquí No lo vais a ver Ahí Veis que la parte Del homoplato Le ha pillado Vale Para que lo entendáis Es como en el ser humano Vale Directamente Lo que viene siendo La parte que sujeta El cráneo Vale Como atlas Vale Que es justamente Pues eso Los huesos que Separa Que une la columna Directamente Con Vale Bueno Pues eso Directamente Para que lo sepáis Eso vale Vale Eso es su órgano vital Como estáis viendo Vale Para que lo veáis Que me ha salvado eso Y bueno Pues esto es el Esto es el lince Bien Ahora En un segundito Vale Os repaso todo Por si os incorporáis Solo ahora Vale No antes Todo resumidito Y bueno Pues este es el lince Pelaje común Vale Y como siempre Órgano otro fue El cráneo Mientras que no Lo haya dado en el cráneo Y sobre todo Intentad Matarlo En órgano vital Bien Y las medidas Que os estaba diciendo Pues están ahí Vale El 27.6 Como os he dicho Vale El diamante 23.7 El oro Y 18.5 El plata Bien Pues mientras que lo tengo aquí Os voy a volver a repasar Todo rápidamente Vale En dos minutos Os lo digo todo Lince europeo Mapa altaiga Vale Las huellas De 35-45 Vale Para el 7-8-9 Puede ser Vale 7-8-9 Nueve legendaria Puede ser diamante o no La clase 3 Vale Las armas de clase 3 Con la munición de clase 3 Y el llamador De liebre Como os he dicho antes Los hábitat Como siempre Vale Descansadero De 7 de la tarde Perdón De 7 de la mañana A 7 de la tarde Bebedero De 7 de la tarde A 11 de la noche Y comedero De 11 de la noche A 7 de la mañana Vale Los pelajes Común Y luego Harinoso Albino Y melanítico Son muy raros Vale Y los trofeos Que os he dicho antes Vale El máximo es por 29 Y el máximo peso Que podéis encontrar Delince De 45 Vale chicos Bien Pues dicho esto Me agrada muchísimo Que sigáis viendo mi vídeo Que los apoyéis Vale Intento Para que no se os hubiera hecho muy raro Porque si no Nos hubiéramos tirado Casi cuarto de hora más Que lo que me tirado yo Detrás del lince Vale Nos he tirado Cuarto de hora más Y me parece una estupidez Así que ahora Uno el vídeo Vale Como suelo hacer Y ya está chicos No hay mucho más Que alargar en este vídeo Lince europeo Ya lo tenéis Tenéis todo lo que necesitáis Tanto en el de antes Como en el de ahora Vale La información del principio Como la de ahora Y espero que os sirva De mucha ayuda Vale Dale a like Vale Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En la próxima guía Y recordamos Que los sábados Estamos en Twitch Este mes A partir de las 9 de la noche Vale A partir de las 9 de la noche Estamos en Twitch Vale Y luego ya a partir de julio Os voy recordando Todos los vídeos Vale para que lo sepáis Mes de junio 9 de la noche Los sábados De 9 a 10 de la noche Los sábados Y luego En julio Estaremos a partir De las 10 de la noche Vale chicos Bueno pues muchísimas gracias Por todo Espero que os sirva de ayuda Y lo dicho Suscribíos al canal Y dadle like Y vuestros comentarios Vale Me gusta que me comentéis cosas No solo que buenos vídeos Y que buen intro que tienes Y si eres cazador O no eres cazador Necesito que también opinéis Sobre los vídeos Vale Bueno pues muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Chau 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 Chau